Sobre el escenario Atahualpa Yupanqui, en el rubro solista vocal masculino, participante número 35, Mario Centeno, llegado desde la sede Esperanza, en tal lugar el tango de Marino, Casero y Reyes, tango de otros tiempos y sin lágrimas de Charlo y José María Contursi, tango. Sobre el escenario mayor de América, participante número 35. Eras un gran parón, altivo y compadrón, de una palabra sola, rimaba tu cantar, con la emoción triunfal, del Pantoneón de Arola. Pero empezó tu decadencia, cuando te dieron tanta ciencia, y refinado en tus modales, dejaste los barriales que te vieron nacer. Me da pena tanto, viendo que han cambiado, por rincón de fango, por el alfombrado. Guardo en mi alma un cacho, de tu ayer feliz, cuando el cuello macho del glorioso Pacho, te lloraba así. Noche de mal donado, donde fuiste mi mao, de la dulce Paquita, abrojo de arrabal, prendido en el percal, del barrio Las Cañitas. Pero esos tiempos ya pasaron, y allá en París, te afrancesaron. Me da pena tanto, viendo que han cambiado, por rincón de fango, por el alfombrado. Me da pena tanto, viendo que han cambiado, por rincón de fango, por el alfombrado. Guardo en mi alma un cacho, de tu ayer feliz, cuando el cuello macho del glorioso Pacho, te lloraba así. No sabes cuánto te he querido, cómo has de negar que fuiste mía, y sin embargo me has pedido, que te deje, que me vayan, que te hunda en el olvido. Ya ves mis ojos no han llorado, cómo he de llorar lo que he perdido. Pero en mi pecho destrozado, sin latidos desgarrados, va muriendo el corazón. Ahora, que mi cariño es tan profundo, ahora, quedo solo en este mundo. ¿Qué importa, que esté muriendo y nadie venga, a cubrir estos despojos, que me importa de la vida, si mi vida está en tus ojos. Ahora, que siento el frío de la muerte, ahora, que mis ojos no hacen verte, ¿Qué importa, de que otros tenga tus encantos, si, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé? No puedo reprocharte en nada, encontré en tu amor la fe perdida, con el calor de tu mirada, Diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada, y aunque mis ojos no han llorado, voy a Dios rezándole pedido, que si otros labios te han besado, y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Ahora, que mi cariño es tan profundo, ahora, quedo solo en este mundo. ¿Qué importa, que esté muriendo y nadie venga, a cubrir estos despojos, que me importa de la vida, si mi vida está en tus ojos. Ahora, que siento el frío de la muerte, ahora, que mis ojos no antevertes, me importa, de que otros tenga tus encantos, Si, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto, como yo te amé. En las noches desoladas que sacude el viento, brillan las estrellas frías del remordimiento, Y me engaño, que habrá de volver otra vez, desandando el olvido y el tiempo. Siento que tus pasos vuelven por la senda amiga, oigo que me nombra llena de mortal fatiga, Para ver si ya sé que es inútil mi afán, nunca, nunca vendrás. Te vi partir, dijiste adiós, temblé de angustia y oculté el dolor. Después pensando que no volverías, traté de alcanzarte y ya no eras mía. Mi corazón sangró de amor, y en el recuerdo resonó tu voz. Tu voz querida, lejana y perdida, tu voz aterita, tu pálida voz. En las noches desoladas que sacude el viento...